¡Suscríbete al canal! Es director de lo que es el proyecto de Astralis Stormbringers Una aventura que empezó el año pasado junto a Origen Y que bueno, parece que ha acabado, al menos hasta ahora bien Todavía quedan cosas por hacer esta temporada Y vamos a hablar sobre todo, yo creo que del hito, uno de los hitos más importantes de la historia de la madre en España Si no el que más, que es ese ascenso que vivimos hace unos cuantos días Frente al equipo de Monkeys Ya ha pasado un tiempo, Chapu ¿Cómo se siente ahora el ambiente? Ahora que imagino que está ya todo como un poquito más asentado Y ya pues asumís todo lo que ha pasado Ya te lo empiezas a creer porque el primer día sobre todo Hablando con los jugadores Me decían todos lo mismo Que no se lo creían Que para ellos era como un día más de trabajo, un día normal Que bueno, se levantaron todos de hecho a la hora a la que nos solemos levantar todos para currar Y diciendo, ¿y yo qué hago ahora? Que estoy de vacaciones O Mirwin, por ejemplo, que está loco Dice, yo es que quiero seguir compitiendo Quiero que vuelva a empezar la Liga Nexo O sea que fue un poco adaptarse a la nueva realidad Que nos toca Ya lo que es ese día Quiero saber un poco también cómo lo viviste Porque yo notaba en el ambiente Sobre todo después de ver a Monkeys Que ahí yo creo que sí que vosotros pudisteis creerlo un poco más Porque yo creo que se vio a Monkeys bastante mal también contra BCN Squad ¿Cuáles son las sensaciones de cara a ese partido? Porque siempre ha habido mucha duda A mí equipos de Superliga me transmitían Sobre todo también la temporada pasada más que esta Por supuesto que habían escrimeado No sé si contra vosotros Pero en general contra gente de la Mater Contra gente de Liga Nexo Y siempre me decían Yo es que veo imposible que haya un ascenso Veo un salto de nivel brutal Vuestras sensaciones como eran Como de que era posible De que iba a ser complicado pero se podía hacer O qué pensabais de cara a ese partido Pues en nuestro caso Este año yo creo que íbamos mejor preparados que el año pasado Bastante mejor diría La verdad que no hemos escrimeado contra equipos de ese Leo Sí que nos iban a dar Pero casualmente todos se quedaron fuera de playoff Nos pasó con algún equipo de Italia Con algún equipo de Superliga Y tal Pero luego escrimeamos con gente que va a ir a Joder los primeros de Turquía Que van a ir a Worlds Escrimeamos contra equipos de Unmasters Que no eran españoles Y en todos muy bien Y lo cierto es que Por el feedback que teníamos De Emonkeys No les iba también en Scream Como decían Entonces bueno Yo iba bastante seguro Pablo mucho más que yo Pablo iba mucho más tranquilo Y los jugadores Dentro del respeto al rival Y que siempre pueden los nervios Pasar una mala jugada Que de hecho jugamos peor De lo que hemos estado escrimeando Que bueno Es normal Es lo normal Pero se notaban mucho los nervios Que nos costaba mucho arrancar las partidas Íbamos mucho más seguros al principio Que solemos ser un equipo muy agresivo Y luego ya llegaba a Boli Minuto 25 Y se acabó Desatascadores Boli Desatascadores Boli Con una R de Leona Y fin del problema Pero Pero Íbamos bastante confiados Bueno Bastante tranquilos No confiados Pero es un poco el tema Sobre todo De esos nervios Y el cómo pudieran pasaros factura Sí Porque yo creo que desde aquí Eso es lo más importante La sensación que teníamos era Vale Yo creo que Astralis es mejor Pero Me queda un poco la duda de Yo a esta gente Les he visto choquear O sea Yo a esta gente sé Que cuando llega El día importante Que todo el mundo confía en ellos Todo el mundo ve que van a ganar Y viene Y viene el golpe ¿Cómo os preparasteis Para precisamente evitar eso? Porque por lo que me dices Salvo porque ocurriese algo así Como que teníais bastante claro Que íais bastante bien preparados Pues tío Es como Yo les ponía el ejemplo a ellos Es como cuando vas a un examen Y te lo sabes Cuando Has estudiado Muchísimo para un examen Y te lo sabes entero Que puedes suspender Porque te bloquees De golpe Sí Pero no vas a ir intranquilo Claro Porque sabes que Te sabes El libro De Peapa Entonces Esto era un poco lo mismo Habíamos hecho nuestro trabajo Lo habíamos hecho muy bien Y Estábamos jugando Mejor que nunca O sea Nunca hemos sido mejor preparados A un partido Ni finales de Nexo Ni nada por el estilo O sea Las finales de Nexo De hecho Llevábamos mala racha Para la primera ronda Y fue un poco Un toque de atención El perder esa primera ronda Ya en cuanto tuvimos Esa semanita y media Dos semanas De De margen Nos pusimos las pilas Y esas dos semanas de Scream Fueron bastante mejor Y todo este mes y medio Es que ha sido Muy bueno Directamente Nos tomamos unas vacaciones Largas De hecho Y Screamíamos Igual 20 días No más Pero era Más que suficiente Ya te digo Es que fuimos Muy muy bien El tema anímico Al final vino dado Por lo O sea El buen Tema anímico Fue dado Por los buenos resultados En Screams Que iban Tranquilos Además ellos Se iban muy bien Entonces No ha habido Ningún tipo de roce Con Pablo Trabajaban de lujo Así que Nosotros teníamos Cero problemas Ahí Monkeys Tenía Un incendio en casa Y Yo creo que Eso es lo que He marcado la diferencia A nivel Mental Para la serie Dices que al final Oye La preparación Fueron 20 días Pero Yo siempre lo veo Como que Es una carrera de fondo Y esto quizás Solo ha sido Un poco El repaso Final O sea Lo que ha sido El proyecto Han sido como 8 meses Prácticamente Este año Y ahí Tiene mucho trabajo De Detrás Y eso Y eso Yo creo Que Se ha Notrado Bastante Sobre todo Porque yo entiendo Que la clave Ha sido Como se han manejado Esos tiempos Que es Algo parecido Salvando las distancias Obviamente A lo que ha hecho Mad Lions Que vinieron Del MSI Así Con el Freno de mano Y mira Campeones Campeones Otra vez Ya un poco De cara Al futuro El propio Marother Dijo en la entrevista En el EVP Que si a algún equipo Le interesaba A algún jugador Que 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 os hablara ¿No? Como de difícil O fácil Crees que puede ser Porque por lo que Han transmitido Muchas veces Ellos Y el propio Marother Molaría que Todo el grupo Sigiese junto Pero Como de De viable Es esa Posibilidad De que Se pudiese dar No se con que club Pero que este grupo O al menos El máximo número De jugadores Posible Se pudiese Mantener junto De cara a Superliga Si ¿Qué estás hablando? Pues no lo se A ver Depende del proyecto Quiero decir Yo quiero ganar Superliga Claro Entonces Es complicado Creerse Que con este equipo Podemos ganar A los equipos Top Y A mí me encantaría Todavía les queda Mucho tiempo Para desarrollarse Este año Ahora vamos a ir Con mucha más calma Vamos a ir mejorando En todos los aspectos Porque llegamos A un punto En la temporada En el que Creíamos que íbamos Muy bien De conocimientos Mecánicamente Estábamos jugando bien Dijimos Vamos a reforzar Todo lo bueno Que estamos haciendo En lugar de Seguir Eso fueron Estos 20 días Reforzamos Lo bueno Que hacemos ya Que creo que Somos muy versátiles Creo que somos Muy agresivos Y creo que Jugamos bastante bien Pero Obviamente Se puede mejorar Un montón Entonces Eso es lo que Nos vamos a enfocar Ahora Si de aquí A final de año Podemos Crear 5 bestias Pues Pues 5 tíos Que me voy a quedar Yo ya se lo dije A todos los chavales Que Depende de ellos Yo quiero ganar Superliga Estoy seguro Que ellos también Y si son los mejores Yo no voy a tener Ningún tipo de duda En que les voy a fichar Quizás El ejemplo Un poco fue El G2 Ártico original Ahora es verdad Que ya ha ido cambiando Pero Si que era un proyecto Que subía del amateur Prácticamente De verdad que al principio Pues Con carbono Pero luego entró Nacer y tal Y si que era un proyecto Del amateur Que demostró que Oye Se podía pelear Y yo creo que Pelearon Por estar alto Entonces entiendo que Ellos si no me equivoco Cogieron 3 jugadores Tenían Oscar y Nin Fenix A Escenar Bueno Cogieron a Escenar A Yorx Al principio Y No Si claro Yorx estaba en S2V Yorx estuvo en Existen Pero ese roster Era Oscar y Nin Carbono Fenix Era Supa Y A Escenar Osea El único que no era del amateur Originalmente Era Carbono Pero luego si que lo cambiaron Muy pronto Y Supa Pero Supa jugó al final Porque era Venía Rafita De jugar con ellos Si si Rafita si fue a Uca Y luego Flak También estuvo Rafita que se fue a Uca Y ya en G2 Arctic Estuvo Estuvo Supa Porque Estuvo con el Melzer Todo lo que sea Al final Y fue un proyecto Un proyecto como Como suyo Hablabas también Ya para cerrar De ese factor Maroder Que yo creo que hay que Que hay que Tratarlo Maroder que se quedó Bueno Libre Vamos a decir así Prácticamente a última hora Cuando Cuando nadie se Se lo esperaba Yo me acuerdo Cuando comentó eso Que estaba hablando Con vosotros Y Y sé que al principio Pues claro El entrenar en el amateur En España Le parecía Bueno Los primeros días Dicía Esta gente No solo por vosotros Sino por los equipos Contra los que jugabais Cuando él lo veía Está todo muy Muy verde Como Como convencisteis A Maroder Después de toda su experiencia Compitiendo en España Máxima categoría En Alemania Que la estructura Aunque fuese Segunda división Era también Muy diferente Como conseguisteis Que Que se subiese A este barco Pues Yo creo que el proyecto Era muy bonito El hecho de volver a España Que fue un poco Por donde tiré yo Yo pensé Que a él le iba a venir bien Volver a España Ascender aquí No iba a tener La misma repercusión Que ascender en Alemania Las otras ofertas Que tenía Eran de equipos Que tal vez No estaban peleando Por un top 1 En su liga Y creo que eso también A pesar de que Esto sea segunda división O amateur O como se quiera llamar Creo que un top 1 Va a llamar más la atención A todo el mundo Antes que un top 4 Y creo que eso hizo Un poco todo Ya te digo Los jugadores Obviamente Le gustaban De Mirwin Le habían hablado maravillas De Raciel Venía de hacer Muy buenos tryouts En algunos equipos De Superliga También Y le habían dado Buen feedback De él Le habían hablado Bien de Volley Le habían hablado Regular de Chronic Por el tema Del shotcalling Pero Este año Ha mejorado Una barbaridad Ya No he oído a nadie Este año Decir Que Chronic No sabe El shotcaller Porque no sería cierto Y es un poco eso Yo creo que el proyecto Le ilusionó más Que los demás También creo que el trato Que tuve yo con él Fue mucho más cercano Tal vez que otros equipos Y él estaba huyendo Un poco De esta situación De Bueno De lo que le había ocurrido Ya en En Penta ¿No? Que Igual el trato Con los dueños No había sido tan bueno Y acabó No muy bien Digamos Bueno Al final Ha acabado bien ¿No? Entró Y ya hemos visto El resto de De la historia Y ahora ya para terminar No sé si quieres Dirigirte ¿No? A toda esa gente Que Que es mucha ¿No? Que os ha estado apoyando Desde la época De origen Tanto con el equipo Con muchos de los jugadores Que yo creo que se han ganado Pues el cariño prácticamente De toda la gente Que sigue El amateur Y para despedir un poco La entrevista Y si quieres agradecer Pues como decimos Todo ese apoyo ¿No? Que habéis tenido En este camino Y la verdad Es que ha sido Muy bonito Joder Es que llevo cuatro años Aquí currándome esto Como un animal Y Desde luego Con la llegada de origen Empezaron a A llegar Muchos más fans Mucho Mucha más repercusión La gente se fijaba Mucho más Y creo que Respondimos muy bien La gente De Vamos Origen Por ejemplo Que eran fans Nos acérrimos También nos nutrimos Un poco juntos Nos hacían entrevistas Nosotros Intentábamos Trabajar mucho con ellos Y es verdad Que con la llegada De Astralis Pues bueno No estaban tan contentos Pero por ejemplo El ver que nos apoyaron Para esa final Para este ascenso A mi Significó bastante De verdad Que me enterneció Mucho Y me hizo Bastante ilusión Entonces Joder Agradecérselo Mogollón Ya se lo dije A algunos Integrantes De Vamos Origen En privado Que Que me sentía Muy halagado Por Bueno Pues porque Para ellos Fue un poco Un cambio muy brusco Que no querían Y el que nos apoyen Como Stormbringers Al final Porque saben que Joder Hicimos Todo lo posible Por darle el mejor De los finales A Origen Y lo trabajamos mucho Para mi Significa muchísimo De verdad Entonces estoy Muy 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 agradecido Y Y a todos mis colegas También Porque me han apoyado Un montón A mis padres Una barbaridad Porque Cuando el proyecto Parecía que no iba Que no iba muy Hacia arriba Hace un par de años Por ejemplo Pues me Me apoyaron bastante Y Y luego esto Llegó a Origen Y tal Y ya Fue todo mucho Más sencillo Pero Hubo lagrimitas Hubo lagrimitas En las dos Con todos mis colegas Hubo brazos Lágrimas Y Mucha tensión Y Mucha tensión Sí La verdad Que no me lo esperaba De hecho Si te soy sincero Sentí Cuando estábamos Terminando Que la partida Era relativamente Sencilla Entonces No tienes como Esa tensión El año pasado Pero siempre hay un punto De Vale Está hecho Sí, sí Y llegó un punto Te lo digo Cuando golpearon El nexo Por última vez Y salió El icono De victoria Me vino Como una Ola Un tsunami De emociones De golpe Me eché a llorar Me levanté Me puse a temblar O sea Como que de pronto No me creía Dónde estaba Y Y yo no pensé Que me fuese a dar así Porque te digo Como no había tanta tensión En las partidas Porque las veía Relativamente sencillas Pues creo que tal Pero ya Cuando llegó la realidad De Estás en Superliga Fue una locura Una pasada Bueno Pues Veremos ¿No? Cuál es el siguiente paso ¿No? A partir de Ahora Yo creo que Paso muy bonito Ya te lo digo Va a ser Va a ser genial No mucha gente Ha podido vivir Ese paso Porque Claro Hay muchas formas De llegar a Superliga Pero ascendiendo Y de esta manera Pues poquita gente O nadie Lo ha conseguido Así que es algo De Por lo que estar orgulloso Y para lo que De lo que recordar Toda la vida ¿No? Así que Muchísimas gracias También Chapu Por pasarte hoy aquí Para poder hablar Con toda la gente También del Circuito Tormenta Y compartir ese pedazo ¿No? De felicidad Con todos vosotros Ahora además Como decías Volverá a empezar La Liga Nexo Seguiréis Seguiréis por aquí Así que seguiremos Viéndoos Y por supuesto Que os vamos a acompañar ¿No? También en ese Camino de De Superliga Así que lo he dicho Muchas gracias Chapu También a toda la gente Que ha estado aquí Viendo la entrevista Con nosotros Un abrazo muy grande Y suerte también En lo que queda de camino Un placer Toad Y hasta luego Todo el mundo Gracias por escucharme Chao 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 chao